¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el licenciado Simon Freud, el director general de Alianzas Público y Privada. Además, el delegado político del Partido Revolucionario Moderno ante la Junta Central Electoral. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el ministro de Deporte, el ingeniero Francisco Camacho. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento con nuestra primera sección, Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacer un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Es posible que podamos tener dominicanos o dominicanas que no piensen, que no crean que hay una comunidad internacional dándole seguimiento a la lucha contra la corrupción pública y privada de 20 años. La del corrupto, abusador y cobarde de Leónel Fernández por 12 años. La de 8 años de Danilo Medina Sánchez. 20 años Fernández, presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Una fábrica de multimillonarios sin explicación porque llegaron al poder el 16 de agosto del 96 pobres y salieron multimillonarios y no quieren explicar si desde la función pública se hicieron multimillonarios o llegaron millonarios al poder en la República Dominicana. Hoy la corrupción pública es es un problema de Estado. Ha sido una política de Estado por 20 años y si no sancionamos esa corrupción a los funcionarios de esos 20 años, a los actuales que se equivoquen, a los empresarios que se consideran vaca sagrada por el nombre que lleven y que se comprometieron con la corrupción pública y privada de 20 años y que creen que no va a pasar nada porque aquí hay empresarios que participaron en Punta Catalina o en lo que sea con Odebrecht y no le va a pasar nada, dicen ellos, ni tampoco a los que se comprometieron con el robo de los impuestos de nuestro pueblo dominicano. También creen dentro de esa política de la política de Estado que lo señala la comunidad internacional en dominicana y cuando dicen en dominicana se refieren a la República Dominicana. Política de Estado de corrupción se lo vamos a permitir sin sanción a tantos militares y también hoy jueces que declaran diciendo y denuncian a otros jueces que están cabir de ando para que no se sancione a jueces, es decir que jueces no sancionan la corrupción de empresarios, de políticos, de empresarios, de funcionarios o de militares y eso es posible, no es posible. Si no sancionamos la corrupción pública y privada de 20 años, cómo no entonces vamos a sancionar a los funcionarios que se atrevan a robar el dinero de nuestros impuestos en nuestro gobierno que no lo tolera. Nuestro presidente Luis Abinader, ese presidente honrado que llegó al poder político, no para robar y no lo tolera. Hoy en la República Dominicana, los que no entiendan, los que no sepan, los dominicanos que no entiendan o no sepan que hay que combatir esa corrupción, que hay que sancionarla y los jueces o ministerios públicos politizados porque el partido de la liberación dominicana en sus 20 años de desgobierno controlaban todos los poderes públicos y no se han podido sacar algunos jueces porque el 80% de los jueces son gente honesta, mujeres y hombres, pero hay otros comprometidos con esos 20 años de corrupción pública y privada, también ministerio público. Cuando vemos ahora, después de la llegada de una Miriam Germán como Procuradora General de la República, que hoy se hacen investigaciones no buscando, no por acechanza, por odios, por rencores o por venganza, sino con las pruebas. Es decir, no se le fabrica nada a nadie en tiempo en que necesitamos la transparencia y necesitamos que las leyes y la constitución se le apliquen a los ladronazos de 20 años y a cualquiera en nuestro gobierno que se equivoque. Es verdad que cuando en la comunidad internacional se dice que en la República Dominicana hubo una política de estado de corrupción, nos hace daño, pero permitir que no se sancione a dónde nos va a llevar. Por eso necesitamos jueces responsables, ministerio público responsable haciendo investigaciones con pruebas, no fabricándole nada a nadie, no creando, es decir, enemigos favoritos para sancionarlo por cualquier razón. La única razón tiene que ser las leyes y la constitución respetarla y aplicarla a los que se han equivocado robándole tantos millones a nuestros impuestos de todos. Eso no puede ser. Hay que, ese precedente no puede continuar porque la orientación que debe recibir de la comunidad política responsable, honesta, para las futuras generaciones políticas, que se tiene que ejercer la política desde el poder con decencia, con honestidad, con transparencia, como lo hace hoy quien nos gobierna y nos dirige a todos, el presidente Luis Abinader. Hoy aquí en Aeromundo continuaremos y aquellos que crean que no van a ser sancionados, con sus nombres, con sus apellidos, en esta tribuna, al servicio de la democracia y de la libertad, sin temor a nada, porque el único temor que tenemos que tenerle es respetar a nuestro pueblo dominicano. Y los que son ladronazos en la función pública, no podemos dejarle esos malos ejemplos sin sanción. reflexionemos, familia dominicana, para darnos cuenta que tenemos que seguir luchando, exigiendo la lucha contra la corrupción pública y privada, la de hace 20 años y la que pueda surgir en nuestro gobierno, en la República Dominicana. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el licenciado Simón Freud, el responsable de la dirección general de la Alianza Público y Privada, con tantos proyectos de desarrollo a su cargo. Y además, delegado político del Partido Revolucionario Moderno, ante la Junta Central Electoral. Mi querido pueblo dominicano, dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el licenciado Simón Freud, el responsable de la dirección general de la Alianza Público y Privada, un miembro del gabinete del presidente Luis Abinader, muy bien valorado. Además, el delegado político del Partido Revolucionario Moderno, ante la Junta Central Electoral. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado, el licenciado Simón Freud, quien tiene la responsabilidad de ser el director general de Alianza Público Público y Privada. Delegado político de nuestro Partido Revolucionario Moderno, ante la Junta Central Electoral. Y un ministro muy bien valorado por el presidente Luis Abinader. Licenciado Simón Freud, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo. Y a nosotros nos gustaría iniciar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano, preguntándole que valió la pena haber creado la dirección general de la Alianza Público y Privada, que no existía en la administración hasta la llegada de nuestro presidente y líder, Luis Abinader. ¿Qué podría usted decirnos? Muy buenos días, don Guillermo. Gracias por invitarme a su programa. Y un saludo a todos los amigos televidentes que nos están viendo en el día de hoy. Mira, esa pregunta es sumamente interesante y la forma como usted la hace, en el sentido de que sí valió la pena. El presidente Luis Abinader fue el primer y único candidato presidencial que en la campaña del 2020 habló sobre las alianzas público-privadas. Mientras los demás candidatos ni siquiera conocían de lo que la figura, de la importancia, del rol que podían jugar estas alianzas, el presidente Luis Abinader, desde la campaña, planteaba la necesidad de que el Estado dominicano, bajo una estructura eficiente, transparente, se aliara con el sector privado para desarrollar proyectos de infraestructura y servicios que eran necesarios para el desarrollo de la República Dominicana. Es por eso que, llegado el 16 de agosto, en la propia posición o la propia declaración que él tuvo el 16 de agosto ante el Congreso Nacional, cuando asumió posesión, habló de proyectos de alianzas público-privadas en la toma de juramentación. Y todos se preguntaban, ¿pero qué son las alianzas público-privadas? ¿Por qué el presidente está hablando de eso? Y es por eso que el mismo 16 de agosto, en horas de la noche, nos designa como director general de alianzas público-privadas como el primero. Y nos da el mandato de iniciar lo que es la conformación, la estructuración de esta institución, así como también de desarrollar proyectos que ya venían y que habíamos planificado desde la campaña presidencial para poder, entonces, impulsar el desarrollo económico del país. Estamos hablando de que no es una improvisación, sino es una coordinación previa por decisión para buscar proyectos y programas de desarrollo para el beneficio de todos los dominicanos. Totalmente planificado. Desde meses antes de las elecciones presidenciales, nosotros, en el equipo del presidente Luis Jaminader, comenzamos a discutir la mejor manera de desarrollar algunos proyectos que eran fundamentales para el desarrollo del país. Por ejemplo, caso de Manzanillo, caso de Pedernales, Autopista de Lámbar. ¿Por qué usted cree que el presidente ya en la misma juramentación habla en detalle de estos proyectos? Porque ya teníamos meses planificando de qué manera nosotros podíamos impactar socioeconómicamente en esos lugares en los cuales se requería desarrollo de infraestructura, mejoras en los servicios públicos, mejoras en servicios esenciales como la energía, para poder, entonces, impulsar toda una región, no estamos hablando solamente de municipios y provincias, sino de regiones completas que benefician al final del día en la generación de empleos para el país. Licenciado Simón Freund, vamos ahora a mostrar estos dos años de resultados de eso que fue creado cuando no habíamos alcanzado la presidencia de la República por el voto popular mayoritario. ¿Cómo lo explica usted? Dos años en la cual, como usted me preguntaba en la primera pregunta, de que si valió la pena, claro que sí, dos años trabajando de manera muy intensa en lo que es la preparación, estructuración y lanzamiento de proyectos importantes. Dos años en los cuales nosotros hemos creado una institución desde cero, con el apoyo absoluto del presidente de la República, en el cual hemos podido lograr todo lo que es una conformación institucional, también todo lo que es la recepción de más de 12 proyectos de alianzas públicos privadas, en lo cual, debo, don Guillermo, mencionar, y es muy importante, que de estos 12 proyectos, el 90% de los mismos han sido iniciativas del sector privado. Esto significa que es el empresariado, que son los agentes privados, los inversionistas locales e internacionales que han confiado en el gobierno del presidente Luis Aminader, en el clima de confianza, en el clima de confianza que ha generado este gobierno, en una figura nueva, no Medosa, porque no estamos hablando de una figura que tenía años en la República Dominicana, sino una figura que nace con el presidente Luis Aminader, y estos inversionistas ven cómo hay un clima en el cual el presidente respeta las garantías públicas, respeta los derechos de los inversionistas, respeta la estabilidad jurídica, y promueve que vengan capitales para poder entonces desarrollar proyectos de esta naturaleza. Por eso esta institución nace con una ley. Nace con una ley que es aprobada en febrero, pero ya en agosto nosotros tenemos ya un reglamento, o sea, 15 días posterior a asumir nosotros el gobierno, ya tenemos un reglamento, y eso se debe a lo que comenzábamos anteriormente, a un proceso previo de planificación de lo que debía ser el desarrollo de estos programas. ¿La inversión al día de hoy? En proyectos de alianza público-privada, don Guillermo, estamos hablando en dos años inversiones esperadas por alrededor de 1.300 millones de dólares. Explíquelo en detalle. Bueno, empecemos con Pedernales. Pedernales es un proyecto en el cual se está promoviendo lo que es la creación del nuevo gran destino turístico de la región. Desde la creación del destino de Puerto Plata, en los años, principios de los años 80, el gobierno dominicano no se había embarcado hasta este momento en el desarrollo de ningún proyecto turístico, sino que todos los desarrollos que se habían ejecutado hasta la República Dominicana, hasta el momento, provenían puramente del sector privado. Por la visión del presidente Luis Abinader de que teníamos que comenzar a crear un nuevo polo económico-social que beneficiara a toda una región que ha sido afectada durante muchísimos años. Olvidada. Olvidada de pobreza, en el cual se han hecho promesas durante muchísimos gobiernos. Los gobiernos del pasado del PLD prometían y prometían de que iba a llegar el desarrollo al sur del país y nunca llegó. Sin embargo, el presidente Luis Abinader, llegado inmediatamente al gobierno, a los 15 días, ¿qué fue lo que hizo? Procedió a visitar a Pedernales, conjuntamente con un grupo de funcionarios. Fue su primera visita. Su primera visita fuera de la ciudad. Usted lo acompañó. Así mismo, con un grupo de empresarios, funcionarios, y comenzó a delinear lo que ya se había estado trabajando durante su campaña presidencial de lo que debía ser el desarrollo de esa provincia. Y es por eso, entonces, que en el caso de Pedernales, nosotros hemos podido ya aprobar, diseñar y lanzar todo lo que es, primero, un master plan, porque como usted mencionaba anteriormente, para poder desarrollar un proyecto de esta naturaleza tiene que existir una planificación, tiene que existir estudios, tiene que existir una visión de qué pretendemos nosotros ejecutar en un proyecto de esta naturaleza. Y es por eso que desde el propio 16 de agosto el presidente nos da el mandato. Inicia los trabajos de preparación de ese master plan. Inicia los trabajos de estudio, de todo lo que se requiere para esto. Estudios de agua, estudios medioambientales, importantes para una región como esta. Entonces, en este año, durante el proceso de FITURA en España, se hizo ya el lanzamiento oficial de ese master plan. Y a partir de ahí, entonces, hemos podido iniciar obras de infraestructura necesarias para poder desarrollar. Como cuáles. Iniciamos con el acueducto. Años esperando esa región por un acueducto. Ya se encuentra en labor de construcción el acueducto que va a servir agua, no solamente al proyecto de Cabo Rojo. Lo anunció en Napa ya. Sí, Napa lo anunció, adjudicado y están trabajando. Todo lo que es la parte de provisión de agua para el proyecto de Cabo Rojo, pero igualmente también para el pueblo de Pedernales. Pero también la parte de todo lo que tiene que ver con el proyecto, el elemento hidrosanitario, planta de tratamiento, aguas residuales, aguas pluviales, ya en fase también de ejecución. La parte eléctrica. El municipio de Pedernales, don Guillermo, de manera sorpresiva y que eso mucha gente lo desconoce, era el único municipio cabecera del país que no se encontraba interconectado al sistema eléctrico nacional. Y tuvo que llegar el presidente Luis Aminader para poder hacer la inversión que se requería de conectar las líneas de alta tensión hacia esa municipio. Y hoy está conectado. Y hoy está conectado gracias al presidente Luis Aminader. Lo que permitirá entonces ya la construcción de lo que es la subestación eléctrica y toda la línea de distribución hacia el proyecto y los hoteles, que ya están también en fase de ejecución. De igual manera, el puerto de Cabo Rojo, importantísimo. Y aquí quiero detenerme un momento. El presidente de la República ha anunciado de manera formal, conjuntamente con las principales líneas de cruceros del mundo, que en diciembre del año 2023 estaremos recibiendo los primeros cruceros en el área de Pedernales en Cabo Rojo. En el puerto. En el puerto de Cabo Rojo. Usted sabe lo que significa, don Guillermo, recibir cerca de 16 mil cruceristas todas las semanas en una región en la cual no existía ninguna fuente de empleo. O sea, el desparrame económico que sucederá, no solamente en el área de Pedernales, en Marahona, en toda la región, en Riquillo, porque esos son cruceristas gastando un promedio de 150 dólares por cabeza en cada uno de ellos. Así es. Estamos hablando de cientos de miles de dólares todas las semanas circulando en esa economía. Y el presidente ya ha hecho el compromiso, conjuntamente con un compromiso político, un compromiso con las líneas de cruceros que se comprometieron de manera formal con el país de que en diciembre estaremos recibiendo esos cruceros. Del 2023. Del 2023. Ya entonces estamos en esa fase de adecuación, construcción del puerto, porque usted sabe que existe un puerto, pero ese puerto o ese espigón solamente se estaba utilizando para lo que era la exportación de materiales mineros. Entonces hay que adecuarlo para todo lo que deberá ser la recepción de estos grandes cruceros que llegan al área del Caribe. Entonces hay trabajos de alrededor de 60 millones de dólares solamente para la intervención y la adecuación de ese puerto de cruceros que va a impactar de manera positiva. Pero de igual manera, un elemento importante que tenemos que mencionar, ya nosotros hemos realizado dos ferias de empleo en el área de Pedernales. ¿Qué significa esto? Que tanto la empresa que estará operando el puerto de cruceros, así como las empresas que están construyendo, tanto el acueducto como el proyecto hidrosanitario, ya requieren cerca de 600 o 700 manos de obras de empleados de la zona. Y hemos hecho dos ferias de empleos, la más reciente, la semana pasada, en la cual le hemos solicitado al pueblo que nos presente su solicitud, que nos presente su currículum, sus perfiles, porque las empresas requieren de empleados, puestos disponibles. Y eso es lo que el presidente de la República ha querido con ese proyecto, generar empleos en la zona. Y estamos ya hablando de empleos bien pagos para personas profesionales y técnicos en una región que no existen. Pero ha habido respuesta positiva de la población. Sumamente positiva. Si nosotros vemos las imágenes de la semana pasada, estábamos hablando, Guillermo, de filas. Filas de mujeres y hombres, ávidas por participar en el desarrollo de este proyecto. Estamos hablando de cerca, además, de recepción de mil currículums para poder participar en este cupo de 400 empleos que estamos buscando en esta fase solamente. Licenciado Simon Freund, pero tenemos las vías terrestres, las carreteras, la autopista, el aeropuerto. ¿Cómo lo explica usted? Es que estamos haciendo tantas cosas en Bernal que el tiempo a nosotros no nos da para explicar todo. Mire, a través del Ministerio de Obras Públicas desde hace más de ocho meses estamos interviniendo. Dos aspectos o dos áreas importantes. El tramo Barahona-Enriquillo y el tramo Enriquillo-Pedernales, todo el que ha transitado por esa vía, recordará que de Barahona a Pedernales se toma un tiempo de alrededor de dos horas y media. Un trayecto bastante complicado, tortuoso por la cantidad de curvas, por lo peligroso, por la estrecha de las vías. Y el Ministerio, entonces, está haciendo trabajos de adecuación, de ampliación de las vías y de la eliminación casi total de todas las curvas que van desde el área de Enriquillo Eso lo está haciendo Obras Públicas. Obras Públicas, se lo está haciendo a través de Red Vial, como fideicomiso encargado de las obras, lo cual permitirá una reducción de una hora del trayecto desde Barahona hasta Pedernales. Lo que implicará, evidentemente, en adición a lo que será, a lo que es la circunvalación de Asua y la circunvalación de Baní, que serán inauguradas a finales de este año, una y a principios del año próximo, una reducción de total del tiempo desde Santo Domingo hacia Pedernales de más de una hora y 45 minutos, lo que permitirá que este nuevo destino, entonces, se coloque a una distancia que permita que los capitaleños podamos acudir a Pedernales como un destino de fin de semana y no como un destino en el cual solamente vamos una vez al año, por lo tortuoso, por lo largo que es poder llegar a ese lugar. Entonces, si no tenemos interconexión vial, ningún proyecto de esta naturaleza puede desarrollarse. Pero si no tenemos también interconexión aérea, tampoco podrá desarrollarse. Entonces, por eso, cuando usted me pregunta al aeropuerto, le voy a aclarar que el aeropuerto de Cabo Rojo, que estará haciendo, ya está en fase, inclusive, muy avanzada de los estudios, el mes de octubre terminaremos ya con lo que es la fase de los estudios aéreos, de vientos, que son requeridos para este tipo de proyectos. Estudio de Suelo, Estudio de Impacto Ambiental, para que, según el mandato del Presidente de la República, poder lanzar la licitación de la construcción del aeropuerto para finales de noviembre de este año. El mismo estará siendo edificado en el área que, como se le conoce, de los Tres Charcos. Eso es próximo al municipio de Oviedo. Por lo cual, también generará, lo importante es que, lo importante de este aeropuerto, la ubicación del mismo, don Guillermo, es que, mientras el destino turístico de los hoteleros está siendo desarrollado más cercano al área de Pedernales, al municipio de Pedernales, en Cabo Rojo, esto estará siendo edificado más cercano a Oviedo. Lo cual permitirá, evidentemente, el impacto total de la provincia y la zona. Porque es que ahí vendrán empleados... De todo el sur. No, no, es que ahí vendrán empleados de Independencia, de Bauruco, de Barahona, de San Juan de la Maguana, de Asua. Es que estamos hablando de más de 25 mil empleos para finales del año 2024. Estamos hablando de un desparrame económico sin precedentes en una región que ha vivido en la total pobreza durante toda su historia. Licenciado Simon Freund, estamos hablando de un plan maestro de desarrollo. Es un desarrollo global para una zona sur olvidada. Pero también tenemos a Manzanillo donde usted asume responsabilidades. Es que, como usted menciona, don Guillermo, lo importante, más que un plan de desarrollo solo del sur, es un plan de desarrollo de la línea fronteriza completa. No es casual que el presidente esté creando dos polos económicos de generación de empleos en dos provincias fronterizas que van a permear a todas las demás provincias que son limítrofe con Haití, como Elías Piña, como Independencia, como Dajabón, entonces, evidentemente, Pedernales y Montecristi. Porque con la generación de estos dos polos económicos, tanto en Pedernales y ahora en Montecristi, lo que se permitirá es que el dominicano que nace, que se cría, que estudia en esas provincias, en esos municipios, no tenga que emigrar hacia los centros urbanos más importantes del país, como Santiago, en el caso de los Montecristeños, o la Santo Domingo y hasta Punta Cana. No sé si usted sabe que el 40% de los jóvenes de la provincia Pedernales se encuentran trabajando en Punta Cana. O sea, trasladándose de punta a punta. Entonces, el presidente ha ideado todo un proyecto, todo un plan en el cual pueda fortalecer esa zona para que los nativos de ese lugar se queden, y no solo que se queden, sino que también vengan desde otras regiones hacia la zona. Entonces, por eso, no es casual que Manzanillo, un proyecto que ha sido también, de igual manera, por más de 20 años anunciado, ustedes recordarán que uno de los gobiernos de PLED decía que vendrán los árabes a crear un puerto fantástico. y nunca llegó nada, nunca llegó nada, pero que ahora se está llegando. En dos años de gobierno ya se adjudicaron dos nuevas plantas de generación eléctrica a gas natural, dos licitaciones históricas en Manzanillo. En Manzanillo, dos generaciones hay un hotel norteamericano que ya está en fase final de culminación. El primer hotel instalado en Manzanillo en los últimos 30 años, don Guillermo, de inversión internacional. Pero también otro hotel lo tiene usted en Pedernales. De igual manera, también. Que ya se inició. Ya se inició. Bueno, que bueno usted menciona eso, nosotros hace dos semanas lanzamos la primera licitación del primer hotel que tendrá que estar listo para el primer trimestre desde el año 2024. O sea que el compromiso que el presidente... Y estamos hablando de un hotel de cuántas habitaciones. Un hotel de 580 habitaciones que será operado por una cadena española de gran trascendencia como la cadena Iberostar que es la que operará el hotel que estamos en fase de construcción. Pero dentro de dos semanas lanzamos, don Guillermo, la licitación del segundo hotel y el mes próximo, en octubre, la licitación del tercer hotel. Es decir, que este año... ¿Cuáles son las cadenas que van a estar comprometidas con el segundo y el tercer hotel? Las mejores cadenas internacionales, la cadena, el grupo hotelero más importante, no solamente de los Estados Unidos sino mundial, que es AM Resorts, que ha sido adquirido por Hyatt International. Así es. Será el que operará el segundo hotel con un hotel de 500 habitaciones. Y el tercero, por una de las cadenas también, la cadena hotelera más grande de Canadá y el tour operador también de mayor trascendencia de Norteamérica, que es la cadena Sunwind. O sea, nosotros tendremos capital, operación española, operación norteamericana y operación canadiense, con eso englobando cerca del 75% del destino, o sea, los lugares de destino donde vienen los turistas a la República Dominicana, que son esos tres mercados, los mercados más importantes de emisor de turismo para la República Dominicana. Con impacto en Bahía de las Águilas. Bahía de las Águilas, entonces... Sin tocar las áreas protegidas. Muy correcto lo que usted dice. Miren, se ha hablado mucho, hay mucho desconocimiento al respecto. Nosotros hemos dicho desde el primer momento que Bahía de las Águilas no será tocada, en el sentido de que no existirán infraestructura hotelera. Bahía de las Águilas deberá preservarse como uno de los elementos más sensibles, más novedosos, pero más atractivos para el desarrollo del turismo, porque muchos de los turistas que vendrán querrán conocer la célebre Bahía de las Águilas. Entonces, lo que tendremos, lo que estamos nosotros trabajando es un proceso en el cual haya todo un flujo de turistas debidamente controlado a los que se hospedan en Cabo Rojo tendrán la posibilidad de acudir, ya sea por la vía marítima o por la vía terrestre hacia Bahía de las Águilas, en el cual tendrá que haber entonces solamente espacios para poder recibir a estos turistas. ¿Qué le denominamos? Bueno, baños, un área de playa, pequeños restaurantes, pero no vamos a construir ninguna habitación. Nadie podrá pernoctar en Bahía de las Águilas haciendo el compromiso que el presidente ha hecho de que el Parque Nacional de Aragua y Bahía de las Águilas será respetada como uno de los parques nacionales más importantes de la República Dominicana en lo concerniente a las áreas protegidas que tenemos en el país. Pero no podemos desarrollar Cabo Rojo sin explotar el atractivo más importante que es Bahía de las Águilas, que es Hoyo de Pelempito, que es la Laguna de Oviedo, que son todos están insertados dentro de estas áreas protegidas, pero que deben ser de aprovechamiento para todos esos turistas que vengan al país. Licenciado Simon Freund, nuestro querido pueblo dominicano puede comprobar como también los hombres y las mujeres de Pedernales, de Barahona, de Manzanillo, que todo lo que usted ha dicho hoy se puede tocar, que no son palabras en el aire, son resultados que se pueden comprobar en ese proceso de desarrollo de la zona. ¿De eso se trata? Mire, don Guillermo, para ponerle un número, para que el pueblo dominicano pueda entender, este año en el área del proyecto de Cabo Rojo Pedernales, el gobierno está entreadjudicando y licitando alrededor de 600 millones de dólares, estamos hablando de 35 mil millones de pesos, una inversión nunca vista, no solamente para ninguna provincia, para la región completa, en el sur en los últimos 20 años, si usted cuantifica lo que se invirtió en esos gobiernos, no llega ni al 50% de lo que el presidente está invirtiendo solo en este año, en esa provincia. Eso no son discursos, no son palabras, son hechos, son resultados. Usted puede ir hoy a Pedernales, usted puede ir hoy a Manzanillo y usted va a evidenciar, y va a Cabo Rojo, y usted va a evidenciar a primera vista lo que está ocurriendo con el dinamismo económico en esas dos provincias. En Pedernales, hoy, don Guillermo, no existe una habitación hotelera en el pueblo disponible. Todos los fines de semana hay una ocupación de cerca de un 80%, lo que nunca se había visto. Habiendo restaurantes cada 15 días, porque el pueblo se ha dinamizado de una manera solamente con la visión, con el anuncio, con los hechos que ha presentado el presidente Luis Abinadero. O sea, que ya esa región, esa ciudadanía, esa población, se está transformando y está viendo que es realidad un compromiso de un presidente que ha hecho con una región que es importante, que no aporta ni siquiera el 10% de los votos. O sea, que no es un proyecto electorero político, no, no, es un proyecto de visión política, de desarrollo, no es buscando beneficios electorales, don Guillermo. Solamente en la circuncrición 3 del Distrito Nacional hay más votos que toda la provincia de Pedernales y Marahona. Así es. Licenciado Simón Freud, no solamente con usted podemos hablar de esa responsabilidad tan grande que usted lleva, que está materializando para el desarrollo de esa región de todo el sur y también de Manzanillo. Usted es el delegado político de nuestro partido revolucionario moderno ante la Junta General Electoral. ¿Qué tiene usted que decirnos? Miren, en esa función estamos en un momento muy importante, don Guillermo, porque estamos trabajando en gran medida en dos vertientes. Hay un proceso ya bien avanzado de lo que son las reformas a la ley electoral y a la ley de partidos. Usted sabe que la Junta Central Electoral sometió un proyecto de ley ante el Congreso. Y usted está trabajando en eso. Nosotros estamos trabajando en eso de manera muy directa con la comisión encabezada por el senador Ricardo de los Santos, en el cual estamos estudiando todas las modificaciones que deberán ser aprobadas para esa ley electoral. Que hay un compromiso del partido de gobierno de aprobarla en esta legislatura para que las mismas puedan ser implementadas para el próximo torneo electoral del año 2024. Porque la ley electoral fue, y la ley de partidos fue desmembrada en gran medida por decisiones del Tribunal Constitucional que reiteradamente declaró inconstitucional disposiciones de ambas normas. Por lo cual ha quedado como una especie de dos cuerpos legislativos totalmente aislados con desmembramiento que ha desconfigurado su esencia. Y es por eso que se hace necesaria entonces la aprobación y la adecuación de estos dos textos legislativos a la Constitución de la República. Y es por eso que nosotros estamos trabajando muy intensamente con el Senado de la República y luego con la Cámara de Diputados donde deberá acudir para la aprobación de estos dos textos legislativos previo al torneo electoral. De igual manera acompañando a la Junta Central Electoral en lo que es la preparación del próximo torneo electoral porque ya el calendario para las primarias internas está casi lo tenemos casi encima. Recuerde que dentro de un año justo estaremos celebrando primarias obligatorias en los partidos políticos en la República Dominicana para elegir nuestros candidatos a cargos electivos porque primero tenemos unas elecciones municipales en febrero del 2024 y luego las elecciones en mayo presidenciales y congresuales por lo cual nosotros en octubre noviembre del año 2023 tendremos que hacer nuestras primarias para elegir nuestros precandidatos y eso implicará entonces todo lo que es un proceso previo de preparación de esos procesos que son más que son casi elecciones porque son más candidatos que las propias elecciones porque para una posición a diputado tendremos aspirando 6, 7 u 8 o para regidores entonces eso estamos en una labor muy intensa con la Junta Central Electoral preparando todo lo que serán la metodología el reglamento de uso de los equipos qué tipo de votación estaremos aplicando si usaremos los escáneres si usaremos el voto digital si estaremos contabilizando los votos en la mesa o donde se estarán contando todo eso es un engranaje que hemos estado durante las últimas semanas está a decidirse cuando termine esta nueva ley es correcto con la nueva ley estaremos conformando algunas de las disposiciones que son necesarias para terminar de adecuar ese proceso lo que si hemos ido avanzando es en la propuesta que ha hecho la Junta Central Electoral de utilizar los equipos que fueron también de uso en el proceso anterior pero en el cual solamente estaremos haciendo transmisión de los datos de resultados y también haciendo una especie de digitalización de los resultados en cada mesa para evitar los descuadres que se estilaban o teníamos como efecto por el llegado manual que teníamos hasta los últimos procesos electorales Licenciado Simon Freund con usted podemos hablar por muchas horas y siempre se da del interés nacional pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo gracias por permitirme hacer esta exhortación al pueblo dominicano en este programa que todas las semanas envía un mensaje de aliento un mensaje de esperanza al país ya que tenemos un gobierno que tiene una visión primero de desarrollo un presidente transparente un presidente comprometido con los mejores intereses del país un presidente que ha dado muestras de que no acepta los comportamientos del pasado la corrupción la corrupción política empresarial un presidente que ha demostrado que ha puesto en manos de un ministerio público los poderes que usualmente ningún presidente de la república hasta este momento lo había hecho un presidente que el 16 de agosto designó a dos mujeres honestas con trayecto a Miriam Germán a Miriam Germán y le dijo Miriam Germán usted es procuradora general de la república usted nos requiere de una llamada del presidente de la república para que cumpla con su obligación constitucional usted no va a recibir ningún mandato y Miriam Germán lo ha dicho en reiteradas ocasiones después de eso que nunca ha recibido ni siquiera una llamada del presidente Luis Abinader en ninguno de los procesos que han estado abiertos y que siguen en curso en investigación es decir que es un presidente comprometido que como dijo en la campaña tiene amigos pero no tiene cómplices y el pueblo dominicano está muy consciente de eso licenciado Simón Freud a nosotros nos da mucho placer siempre tenerlo aquí usted no solamente representa ejemplos de eficiencia en la administración sino que usted representa el nuevo liderazgo en nuestro partido revolucionario moderno y que acompaña al presidente Luis Abinader a nuestro líder y presidente a gobernar bien al pueblo dominicano con honestidad con transparencia y no tolera la corrupción nosotros le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición amigos televidentes le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana lo ha sido el licenciado Simón Freud quien tiene la responsabilidad de ser el director general de las alianzas público y privada y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana que lo será el señor ministro de deporte el ingeniero Francisco Camacho el periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección VIP amigos televidentes nos encontramos en nuestra segunda sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana nos acompaña como nuestro invitado el ingeniero Francisco Camacho nuestro ministro de deporte uno de los hombres del presidente Luis Abinader muy bien valorado en su gabinete ingeniero Francisco Camacho nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y a nosotros nos gustaría iniciar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano ¿cuál es la valoración que usted le da al apoyo que le ha dado en estos dos años de administración del partido revolucionario moderno con el líder y presidente Luis Abinader al deporte dominicano ¿qué podría usted decir? Primero don Guillermo darle las gracias por permitirme estar de nuevo aquí en este programa templo de la democracia de la república para así tener contacto con sus televidentes no ha habido un presidente en toda la historia republicana que le haya dado más apoyo al deporte a tiempo el presidente Luis Abinader ha sido una persona consecuente con cada uno de los atletas con cada una de las disciplinas con cada uno de los eventos deportivos que hemos tenido que hemos enfrentado y por eso los resultados hace unos días le dije presidente estos dos años han sido dos años de ensueño para el deporte gracias por su apoyo es muy difícil que otra persona apoye el deporte como usted lo está haciendo para muestra un botón nuestras medallas olímpicas eso fue algo glorioso para este país muchas potencias no se explican cómo República Dominicana pudo en Tokio obtener cinco medallas olímpicas pero sobre todo medallas de gran valor para nuestro país una medalla en béisbol que nunca la habíamos tenido eso fue una deuda social que pagó el béisbol con la República Dominicana pero ahí mismo vinieron los juegos del Caribe juegos juveniles donde tuvimos 90 medallas todos los logros que hemos venido obteniendo en el deporte de la República las reinas del Caribe oh que grandes son las reinas del Caribe pero no solamente las reinas en el voleibol el béisbol en todas sus categorías categoría infantil juvenil y por primera vez en la historia seis equipos de baloncesto estuvieron representando la República Dominicana en playas extranjeras el mismo día pero el boxeo de la República Dominicana tres campeones del mundo historia en una noche dos dominicanos se coronaron campeones del mundo la misma noche y en la misma cartelera esto no es fortuito don Guillermo hemos apoyado en estos dos años más de 70 carteleras de boxeo hemos revivido el boxeo que estaba muerto los gobiernos anteriores nunca le dieron importancia a ningún tipo de esta actividad porque yo siempre he dicho nunca creyeron en la juventud de la República Dominicana pero también medallas en el atletismo de 400 metros que dice usted don Guillermo le dije hace unos momentos que no hay evento deportivo que participe un dominicano que no vengan los logros estas jovencitas de atletismo Marileiri es uno de los grandes ejemplos de nuestro de nuestro país la COFIL dos jovencitas dominicanas haciendo historia dos jovencitas dominicanas a través del deporte vendiendo lo que es nuestra columna vertebral vendiéndonos para que los turistas vengan representándonos dando a conocer el nombre de la República Dominicana ¿cuánto dejamos nosotros de pagar para en promoción turística cada vez que un dominicano sale al ruedo a competir pero eso no don Guillermo Alberto Pujol detrás de sus 700 cuadrangulares los ojos del mundo hoy en día están puestos en Alberto Pujol y la República Dominicana Bueno usted ha dicho señor ministro de deportes el apoyo a tiempo de nuestro presidente Luis Abinader al deporte dominicano explíquenos el significado que tiene ese apoyo económico a tiempo para la diversidad de los deportes en el país siempre he dicho don Guillermo que si la inversión en el deporte no llega a tiempo es mejor cogerla y llevarla a un hospital a donde podamos sacarle provecho si usted está enfermo y la medicina no le llegó a tiempo bueno el paciente se muere así es el deporte si no están los recursos a tiempo para preparar los atletas para que vayan a competir sin ningún tipo de problema se perdió la inversión del dinero por eso el presidente desde el primer día lo entendió y así ha sido para cada evento nuestros atletas salen sin problemas sin preocupación están todo el tiempo con sus recursos para sus fogueos sus entrenamientos las asignaciones a las federaciones deportivas no han fallado un solo día desde que estamos encabezando el ministerio de deporte y fueron instrucciones precisas del presidente de la república el gobierno pasado le había quitado estas asignaciones a las federaciones e inmediatamente llegamos el presidente nos instruyó de devolver estas asignaciones por eso le digo nuestros logros en el deporte no son fortuitos señor ministro de deporte vamos a hablar de la inversión en dos años en detalle es decir la inversión en deporte a todo lo largo y ancho de la república dominicana como lo explicaría usted no hay un sector del deporte que no haya recibido la mano amiga del gobierno del presidente Luis Abinader pero sobre todo encontramos todas las instalaciones deportivas en muy mal estado ya hemos rescatado la mayor parte de ella con una inversión el primer año de unos 1200 millones de pesos ahora vamos a subir una nueva licitación para seguir arreglando este tipo de instalaciones que tanto lo necesita la juventud que tanto lo necesita el país por eso en campaña siempre dijimos que íbamos a estar desde que llegáramos al gobierno haciendo una transición cambiando las balas con que se combatía la juventud porque el gobierno pasado nunca creyó en nuestra juventud por bolas para que hicieran deporte este es un país eminentemente deportista el 50% del dominicano hace deporte pero el otro 50% lo sigue para muestra un botón mire nuestro juego con las reinas del caribe a casa llena cada evento deportivo que se hace aquí a casa llena actúan los atletas pero el pueblo dominicano lo sigue el pueblo dominicano lo apoya y como nuestro presidente un presidente del rostro humano un presidente del deporte apoya cada uno de los eventos que se desarrollan en república dominicana y fuera de ella usted en su gestión de ministro de deporte los hechos lo demuestran se destaca por tener una comunicación permanente con las federaciones deportivas que significado tiene eso como resultado deportivo positivo para la república dominicana don guillermo recuerde que vengo de ese sector duré 17 años siendo presidente de la federación dominicana de taekwondo fui miembro del comité ejecutivo y atleta olímpico fui atleta fui entrenador olímpico de mi deporte por lo tanto tengo muy buenas relaciones tanto con los atletas como con los dirigentes deportivos del país eso es un plus que me ha ayudado bastante en esta gestión bueno canchas deportivas ¿cuántas canchas deportivas hoy en estos dos años podemos exhibir como resultados y qué va a pasar con los apoyos de los estadios en el interior del país? hemos reparado más de mil doscientas treinta y ocho instalaciones deportivas al día de hoy grandes instalaciones como el estadio Quisqueya el Club San Lázaro Club San Carlos pintura vamos ahora a reparar todos los clubes de Santiago pero prácticamente estamos terminando las reparaciones en la Barranquita vamos a San Pedro vamos a Barahona es todo el país que nosotros estamos reconstruyendo y donde no existen haciéndole nuevos polideportivos pero el plus que vamos a tener son ciento setenta y ocho polideportivos que se van a techar a través del Ministerio de Educación uno por cada municipio no va a haber un solo municipio del país que diga que no tiene un polideportivo donde sus jóvenes no hagan sus ejercicios no hagan deporte con el confort que el presidente de la república quiere que los haga Ingeniero Francisco Camacho en estos tiempos de transparencia de tener un gobierno presidido por el presidente Luis Abinader que impone la honestidad la transparencia en el ejercicio de esa administración que usted realiza ¿cuáles son los niveles de transparencia en el manejo del dinero del pueblo dominicano? Tengo la satisfacción de haber recibido la calificación de transparencia del Ministerio de Deporte hace un par de días hace unos días y don Guillermo de un 100% en transparencia en el Ministerio de Educación perdón en el Ministerio de Deportes a tal punto que el Mideret por primera vez obtiene esta calificación y obtiene el salario número 15 otorgado por el MAP por el desempeño de cada uno de mi equipo que me acompaña ese es un salario que se da por el buen desempeño de las personas que elaboran en cada una de las instituciones por primera vez el Ministerio de Deportes lo ha logrado los atletas dominicanos de alto rendimiento los atletas en general están recibiendo un continuo apoyo del Ministerio de Deportes ¿cómo lo explicaría a usted? bueno es nuestro deber apoyar a los que nos representan si nosotros le exigimos a nuestros atletas si le pedimos a nuestros atletas que obtengan logros no importa en el escenario que se presente así mismo debemos nosotros de apoyarlo esto es una relación recíproca yo te doy y tú me das entonces lo hemos sabido desde siempre fui atleta sé que los atletas necesitan del apoyo del gobierno no sé que las federaciones lo necesitan comité olímpico y por eso desde el Ministerio de Deportes y con el apoyo del Presidente de la República hemos mantenido esas relaciones y ese apoyo a cada una de las federaciones a cada uno de los deportes que salen a representarnos con tanto gusto y con tanto orgullo para que nuestra bandera de la República Dominicana nos dé en lo más alto en cada evento deportivo que participamos usted entonces forma parte de tantos dominicanos y dominicanas de todos los colores que nos sentimos orgullosos de los atletas dominicanos de su crecimiento y de esa juventud que ingresa con vocación deportiva no solamente orgulloso yo me siento muy agradecido de la entrega de cada uno de estos jóvenes señores la vida de un atleta no es fácil levantarse cuatro o cinco de la mañana todos los días hacer entrenamiento físico luego hacer entrenamientos técnicos a veces estos atletas dejan de ver sus hijos su familia por meses detrás de una medalla detrás de que la República Dominicana sea tomada en cuenta obtenga los logros que no importa contra quien estemos compitiendo Estados Unidos grandes potencias de Europa salir por la puerta grande le agradezco el esfuerzo a las federaciones a los entrenadores pero sobre todo a cada uno de esos atletas que hasta exponen su vida para representarnos y que República Dominicana salga siempre por la puerta grande señor ministro de deporte entonces sus dos años de gestión como lo expresaría usted a nivel de resultados concretos dos años de ensueño don Guillermo simple y llanamente los resultados de estos dos años en el deporte de la República Dominicana son inigualables y vuelvo y les repito por la simple fórmula que el presidente Luis Abinader desde que llegó ha estado implementando los resultados en el deporte son directamente proporcional a lo que usted le invierte pero que sea tiempo pero también el cariño y el amor que usted le da a cada uno de esos atletas de hecho el palacio nacional se ha convertido en la casa del atleta de la República Dominicana yo le aseguro a usted que ningún presidente ha recibido más delegaciones deportivas más atletas en la casa del gobierno que en estos dos años el presidente Luis Abinader un presidente de rostro humano un presidente que se siente muy a gusto cada vez que un joven de estos que pone en alto la República Dominicana va al palacio nacional a estrechar la mano del presidente usted además de ministro de deporte es uno de nuestros líderes en el partido revolucionario moderno el brazo político del gobierno usted igual que yo apoyamos la continuidad del presidente Luis Abinader ¿cómo lo expresaría a usted? hay que hay que apoyar la continuidad del hombre que ha traído la transparencia a la República Dominicana ningún gobierno que ha pasado por este país ha sido más transparente que el presidente Luis Abinader así lo sabe el pueblo dominicano y lo va a premiar con la reelección en el 2024 un presidente honrado totalmente honrado cero corrupción en el gobierno pero esto está marcando un precedente no va a volver un presidente que pueda permitir la corrupción en este país sin ser sancionado primero por el pueblo dominicano no en los tribunales porque ya este pueblo se acostumbró a la transparencia y a la no corrupción naturalmente no toleramos ni apoyamos la corrupción pública y privada de 20 años con el corrupto abusador y cobarde de Leónel Fernández o los 8 años de Danilo Medina Sánchez ¿usted cree que habrá sanción? debe de haberla cuando un hijo suyo se porta mal aunque a uno le duela hay que sancionarlo porque los otros entonces lo van a imitar debe haber sanción para que otro dominicano no se atreva a caer en lo que cayeron los funcionarios de la administración pasada y yo espero que haya las sanciones y que devuelvan los robados sobre todo pero también en el deporte porque el ministerio de deporte también hay una serie de situaciones que naturalmente la investigación administrativa dará un resultado ¿qué espera usted? claro que sí vamos a esperar las investigaciones que se están haciendo vamos a ver que sale de ahí y el que la hizo que la pague señor ministro de deporte ingeniero francisco camacho con usted podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de nuestro querido pueblo dominicano aquí en aeromundo haciendo una exhortación don guillermo gracias por permitirme estar aquí nueva vez y decirle al pueblo dominicano que hay que seguir apoyando a un presidente de rostro humano a un presidente que está dando ejemplo de trabajo honestidad y transparencia no todo el tiempo se consigue una persona que esté dispuesto a sacrificarse así por su pueblo no hay un sector de la república dominicana que no haya sido favorecido por el presidente Luis Abinader la educación la salud pero el que a mí me corresponde el deporte sé que es muy difícil volverá un presidente de la república que apoye este sector de la forma que lo está apoyando nuestro presidente Luis Abinader y si él lo está haciendo bien vamos a seguir apoyándolo ingeniero Francisco Camacho nosotros también somos de los dominicanos además de que el presidente Luis Abinader lo valora ese trabajo tan correspondido por atletas dominicanos que reciben el apoyo de nuestro presidente de nuestro gobierno y del ministerio de deporte pero nosotros también lo valoramos a usted porque tantos perremiistas a todo lo largo y ancho de la república se sienten también apoyados por el ministerio de deporte nosotros se lo reconocemos y le reiteramos que aquí en Aeromundo usted siempre tendrá muchas oportunidades para venir a hablar del deporte dominicano de lo que nunca se había hecho y que hoy los atletas dominicanos están poniendo en acto el nombre de la república dominicana le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición amigos televidentes le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana lo ha sido el ingeniero Francisco Camacho nuestro ministro de deporte quien también está comprometido con el fortalecimiento deportivo a todo lo largo y ancho de la república dominicana y como siempre vamos a hacer nuestra breve exhortación y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la república con Luis Abinader en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo señor presidente somos de los tantos dominicanos que nos damos cuenta del esfuerzo positivo que logramos cuando usted representándonos a todos puede exhibir logros tan importante en transparencia en honestidad en un gobierno de resultados que está cambiando el comportamiento de tanto como fue aquella corrupción de 20 años un comportamiento que era corrupción de estado sin sanción hoy en la república dominicana señor presidente todos los dominicanos de todos los colores no podemos permitir que no se sancione la corrupción pública y privada de 20 años tampoco se puede permitir corrupción en nuestro gobierno usted no la tolera precisamente un presidente honrado llegó con usted al palacio nacional por eso hoy aquellos que se creen intocables sean funcionarios pasados empresarios que se comprometieron con la corrupción pública y privada y que creen que son vacas sagradas tienen que responder por ese dinero robado al impuesto a los impuestos de todos nosotros no importa que sean también militares o que sean jueces corruptos y ministerio público corrupto como lo están denunciando jueces del poder judicial es verdad que en la república dominicana el cambio político que usted representa y que nosotros apoyamos ha valido la pena pero ha valido la pena porque en el palacio nacional usted nos representa con honestidad con transparencia y sin tolerancia para cualquier funcionario de nuestro gobierno que se equivoque lo sancionamos lo llevamos la justicia hoy ese precedente será siempre cada vez más importante para las presentes y futuras generaciones políticas de que no se puede ir al poder político a robarle el dinero al pueblo dominicano hay que sancionarlo si eso no ocurriera a donde vamos a parar como república dominicana cuando hemos visto lo que ha producido la corrupción pública y privada porque la revolución del 24 de abril de 1965 fue producto por aquellos acontecimientos de esos gobiernos corruptos que corrompieron a los militares dominicanos con las cantinas y esa corrupción fue lo que desbordó finalmente a un conflicto militar de insubordinación porque unos ganaban dinero con la corrupción y otros no es decir la corrupción nos ha hecho mucho daño nos ha traído mucha sangre y hoy hay que combatir la corrupción no importa quienes sean los que estén involucrados y que se consideren vacas sagradas en un país que necesita que se sancione la corrupción hoy y mañana también cuántas esperanzas tenemos porque hoy en la república dominicana tenemos un presidente honrado como usted presidente Luis Abinader muchas muchas gracias y a cada uno de ustedes quiero agradecerle como siempre esa amabilidad al escoger a Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la república dominicana muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de los más pobres y de esa clase media que usted presidente Luis Abinader se ocupa como se ocupa de todo nuestro pueblo dominicano buscando alternativas de solución a los graves problemas económicos y sociales que no lo patrocinamos los dominicanos sino que vienen del exterior como consecuencia entre otros de la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania que ha traído una crisis económica comercial mundial que hoy está mejorando todas las necesidades de importación materia prima y hasta el barril del petróleo los precios en baja ¿cuántas esperanzas tenemos con el presidente Luis Abinader que es usted trabajando para todos nosotros los dominicanos no importa su color político muchas gracias y a ustedes familia dominicana hasta el próximo domingo si Dios quiere Aeromundo